Un triunfo que le viene muy bien, ha sido una fecha para Germinal, me parece, así como la anterior no fue para Germinal, esta fue. Sí, en realidad fue una semana para nosotros, lo tomó como una semana porque arrancamos, veníamos del viaje mal, y tuvimos una fuerte autocrítica, una charla, y bueno, hoy las cosas se nos dieron. Fue una semana muy positiva, así que contento por eso. ¿A veces esos golpes sirven para despertar al grupo? ¿Lo crees así? Sí, sí, no los queremos sufrir esos golpes, pero en realidad estábamos bien, no había nada para reclamarnos, tuvimos una mala tarde y nos tocó perder. Y hoy sabíamos que era la oportunidad porque jugábamos con el resultado de que había perdido Rincón, era la obligación y la responsabilidad de ganar y se ganó. Y ahora hay que jugar contra Rincón, justamente un rival directo. Sí, sí, pero ya la situación es distinta. Al perder ello, nosotros hoy lo superamos, vamos a ir a jugar ese partido no tan presionado ni tan ahogado con los puntos ni con la tabla. ¿Se puede especular un poquito más? Digo, ya tratar de no a veces hacer locura e ir a buscar un partido en un campo de visitantes que va a ser la primera vez que jueguen ahí. Mirá, con este plantel es muy difícil especular porque es como que cargamos con la responsabilidad permanentemente. Tenemos que hacer un partido inteligente, lo sabemos, hemos madurado en ese sentido, pero veremos. Hay que prepararse, hay que trabajar mucho en la semana. Estamos bien, estamos bien más allá de la derrota sufrida del otro día y nos recuperamos hoy en casa, así que con la ilusión intacta. Bueno, volvió Hidalgo, volvió Sampini, ¿cómo lo has visto? Y bueno, hizo la presentación Barrio Suárez. No, excelente, excelente. Fue una tarde redonda. En el segundo tiempo creo que manejamos los tiempos. Por ahí parece como que no hubiéramos relajado, pero no es así. Lo que sí, intentamos controlar la pelota. Le dimos los 90 minutos a Sampini, que la verdad que fueron muy buenos, excelentes. No se le da el gol, pero el resto lo hace perfecto. Pellejero terminó otra vez los 90 minutos y bueno, hoy le dimos 20 minutos a Barrio Suárez, que a nuestro entender va a ser un importante refuerzo en el resto de lo que queda del torneo.